FM Radio La mejor estación del año se escucha aquí La Finor FM Radio La estación que renueva tus energías Auspicia la siguiente entrevista ¿Quieres experimentar un deporte emocionante y lleno de adrenalina? Vení a patinar con Patina San Luis Roller Clases de patinaje con profesionales para aprender con los mejores Amplia variedad de opciones para encontrar lo que más se adapte A tus necesidades Desde Rollers hasta Patín Carrera y Roller Street No esperes más y abrite camino en el mundo del patinaje Con Patina San Luis Roller Somos afiliados a la Federación San Luis Eña de Patín Y estamos en toda la provincia Búscanos en Instagram y Facebook O en nuestro celu al 266-426-0777 Y sumate a esta increíble experiencia Bueno, lo contábamos esta mañana bien tempranito Cuando hacíamos el repaso de los títulos Marzo comienza con mucha fuerza Porque llega rock en la casa Después de la reactivación serán cuatro días de mucha fiesta en el complejo Molino Fénix Un festival que ya toma tradición Que si bien es relativamente nuevo Del 1 al 4 de marzo Serán días de puro rock and roll De mucho reggae De mucha fiesta para todo el departamento Y para toda la provincia también Y en línea está con nosotros Joaquín Beltrán Administrador del complejo Molino Fénix Me imagino ultimando detalles Y con prácticamente todo listo Joaquín, buen día ¿Cómo andás? De este lado todo el equipo de la Finur Un placer Pablo, Sergio ¿Cómo va? Muy buen día para ustedes Buen día para toda la audiencia Bueno Como decía Pablo A muy poquitas horas ya De comenzar este próximo festival de rock en la casa La cuarta edición en este año Que sin duda edición tras edición Ha crecido muchísimo Ha tomado muchísima repercusión No solo a nivel provincial Sino también nacional Es uno de los pocos festivales De este género Que tiene entrada libre y gratuita Y el único tan importante en la región Eso sin duda habla del gran compromiso Por la cultura, por la música Por el arte que tiene el gobierno De la provincia de San Luis Bueno Muchísimas expectativas No solamente que gente Que va a disfrutar La gente de Villa Mercedes Sino también De distintos puntos de la provincia Joaquín Y que también además De otros lugares Y otras provincias cercanas Que van a estar O la región Digo, ¿no? Que van a estar disfrutando Del rock en la casa En una nueva edición Donde está todo listo Está todo preparado Bueno La verdad que se ha conformado Una grilla Muy interesante Joaquín Sí, bueno En esta oportunidad Tenemos una grilla Súper interesante Son 11 bandas nacionales Que van a estar tocando Alrededor de 40 bandas Provinciales De distintos puntos De la provincia Son bandas Con una calidad musical Realmente espectacular Son bandas Que ya vienen Trabajando con Casa de la Música Desde hace algunos años Día a día Nosotros vivimos Y convivimos Con los artistas Y sabemos la gran calidad De músicos Que hay dentro De nuestra provincia Y esta es una Oportunidad muy buena Una oportunidad única Para que puedan demostrar Las bandas De rock En esta oportunidad Qué es lo que han venido Trabajando Qué es lo que han preparado Y también darse a conocer Porque por ahí Nos pasa que tenemos Un amigo Un conocido Un vecino Un familiar Que sabemos Que tocan una banda Pero no tenemos Habitualmente La posibilidad De verlos Tocar De verlos disfrutando De los que hacen Así que es una Una muy linda oportunidad Para poder acompañarlos A todos los artistas Locales Que realmente son Los protagonistas De este festival Hola Joaquín Ceci Romero te habla Bueno Se suspendió Por lo que ya sabemos Obviamente Se reprogramó Y hubo que cambiar Ahí un poquito La grilla Algunos que se cayeron Pero Otros bandones Como las pastillas Del abuelo Que se agregaron Los cafres ¿No? Este Dred Maray Los jóvenes O sea Estuvo buenísimo Sí Bueno Debido a la reprogramación Hubo algunas bandas Que no pudieron Estar presentes En esta oportunidad Las bandas Que no pudieron Estar presentes Ahora Durante el festival En la casa Sí van a estar presentes Durante Lo que va a ser La feria productiva Aquí en la pedrera Durante el mes De abril Así que bueno Ya estamos coordinando También con ellos Para que puedan venir Tenían muchas ganas De venir Es como que Se quedó ese sabor Digamos Con ganas De poder venir A la Villa Mercedes De que todos Los puntanos disfruten De este tipo De eventos Y sobre todo Estas bandas Como es No te va a gustar Como es Fabiana Cantillo Claro Bueno Y en el caso De Chano No pudo Estar presente Por razones De salud Claro Pero bueno Pronto seguramente Que va a estar También aquí En la provincia Brindando Un gran show Y pudiendo Darles A todos los puntanos La posibilidad De disfrutar De este De este De este evento Joaquín Dos puntos El primero Algo que Este festival Viene pregonando Desde el primer momento Y tiene que ver Con la ley de Cupo Que la verdad Que es algo Que en su momento Empezó a trabajar La diputada Anabella Lucero Que la organización Tomó muy bien Y fue también Una bandera De este festival Y es un punto A resaltar Muy importante Si Nosotros En todos Y cada uno De los festivales Que realizamos Cumplimos con la ley De Cupo Habitualmente No solo que la cumplimos Sino que la superamos Siempre superamos El 50% Este festival No va a ser la excepción Estamos cumpliendo Con el Cupo No solo en la parte musical Sino también En la parte técnica En la postproducción Así que bueno Muy contentos De poder Cumplir con esta ley Pero más que cumplir Con la ley Es un compromiso Asumido Que tiene el gobierno En darle visibilidad Y lugar A las mujeres Y a las disidencias Bien Bueno Es interesante Recordar que en un año más La entrada es Libre y gratuita Que se van a estar Habilitando El ingreso A partir de las 16 Es así A partir de las 16 horas Se van a estar Habilitando los ingresos La entrada es libre Y gratuita También Sergio Déjame resaltar El gran trabajo Que ha realizado La Secretaría De Transporte Del gobierno De la provincia De San Luis Ha logrado Coordinar Con las empresas De colectivos Interurbanos Una mayor frecuencia Y refuerzos También En horas pico Para quienes vengan De distintos puntos De la provincia No tengan Que hacer Por ahí Una espera Tan larga O no Lleguen Y se encuentran Que el colectivo Ya no tiene capacidad Por eso Han podido Coordinar Refuerzos Y se han aumentado Las frecuencias En la madrugada Para que una vez Que el festival Ya termine Puedan regresar A sus hogares Sin tanta espera Joaquín ¿Se va a mantener Esta esencia Que se viene Haciendo Como años anteriores De que Obviamente Más allá De lo que será Uno y dos El tres y el cuatro También Que pueden intercalar Los artistas Que por allí Tenés dos artistas Locales Un artista nacional Después la presentación De artistas locales Y no por allí Como pasa en otros momentos Que es todo local Y después todo nacional Exactamente Todos los artistas Tanto locales Como provinciales Van intercalados Los artistas nacionales Comienzan a tocar temprano Por eso Es importante Ir temprano Acompañar también A nuestros Artistas locales Desde la organización Desde Desde Casa de la Música Desde toda la comisión Que se ha conformado Los verdaderos protagonistas De este festival Son los artistas provinciales Por eso Es sumamente Importante Ir temprano Disfrutar de los artistas locales Y obviamente También de los nacionales Y poder vivir Este Un show artístico De primer nivel Nacional Como es el caso De bueno De las once bandas Nacionales Que vienen Que realmente son todas De tercer nivel Bien Y sobre todo Acompañar a nuestros artistas provinciales El inicio Todos los días El comienzo El horario de inicio Son las diecinueve horas Digo Y se extiende ¿Hasta qué hora, Joaquín? A las dieciséis horas Se abren las puertas La epidemia del escenario Comienza a las diecisiete treinta Ah, diecisiete treinta Bien Y vamos a estar terminando Alrededor de la una de la mañana El día miércoles y jueves Y el día viernes y sábado Se va a extender un ratito más Bien, bien, bien Joaquín, la recomendación Para aquellos que pasan Por primera vez Al festival Y me imagino Mucha expectativa El año pasado Más de cien mil personas Durante todo el festival Bueno, me imagino También la expectativa Puesta este año Esperamos una Una gran cantidad de gente Creo que después De la pandemia Ha cambiado La visión De la De todo Ha cambiado la visión Vemos En cada uno De los De los De los encuentros Que hay En cada uno De los festivales Que hay Realmente es un éxito Hace poquitos días En el Calden Hubo Se agotaron las entrancias La primera vez Que sucedió En Cosquín Rock Vendo el mismo género Que vamos a estar realizando La expectativa Nosotros Pasó exactamente lo mismo Se agotaron las entradas Entonces esperamos Una gran influencia De público Hay muchísimas Este Personas Que nos han llamado De otros Otras provincias Que van a estar presentes En la expectativa Que van a venir Que están Coordinando Este colectivos Y tráficos Para venir Así que bueno Esperamos una gran cantidad De gente A quienes vengan Por primera vez Simplemente Invitarlos A que vengan A disfrutar Es un ambiente Sumamente familiar Que se genera Un ambiente De felicidad De entusiasmo Así que Muy contentos De estar A tan poquitas horas De comenzar este festival Bien 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 Joaquín Felicitaciones Para toda la organización Que sea con muchos éxitos Que sea Con mucho disfrute Que sea en paz Y obviamente El placer De volver a reencontrarnos Con Rock en la Casa Un festival Que tiene mucho Para dar Y cada año Crece más Y supera las expectativas Que aunque vos decís Cada año Che Qué más se puede hacer Bueno Todos los años Rock en la Casa Te ofrece un poquito más Exactamente Todos los años Trabajamos muchísimo Por ahí siempre digo Que somos pocas Las caras visibles Pero somos más de 350 personas Que trabajamos Para generar este evento Y cada uno De los eventos Que realiza El gobierno De la provincia De San Luis A través del Complejo Molino Fénix También hay un equipo Muy grande Interministerial Trabajando Entre el Ministerio De Salud El Ministerio De Seguridad Así que bueno Son muchísimas Las personas Que trabajan Realmente muchas horas Para que todo salga Salga bien Para que este festival Cada vez sea Más relevante Y más importante Y poder brindarle Tanto a nuestros artistas El lugar Para poder tocar Para poder Mostrar lo que hacen Disfrutar del escenario Como también Para todos Las personas Que asisten al festival Puedan disfrutar De un festival De primer nivel Y de manera Completamente libre Y grande Joaquín Lo último Para la gente Que nos está escuchando Que como dijo Loto Que no han ido nunca Digo La recomendación Por donde ingresar Digo Aquellos que van Por ejemplo Aquellos que van De la capital Desde acá Hacia allá Bueno Por ruta 7 Bueno Los accesos ¿No? Al Al predio Bueno Quienes vienen De la ciudad De San Luis Vienen por ruta 7 Ingresan por 25 de mayo Y al llegar A la rotonda De la terminal Ahí ya van a ver Todo el movimiento Es a poquitas Cuadras De la terminal Al impresionamiento Que están señalizados Que están siendo Manejados Por parte De los bomberos Voluntarios De aquí De Villa Mercedes Está bueno decirlo A eso Para que la gente Esté tranquila Está bueno Joaquín Decirlo Está genial Bien Y quienes vengan Al colectivo Una vez que llegue El colectivo Villa Mercedes Pueden caminar Hasta el predio Son tres cuadras La entrada Es por calle Comandante Videla Y Pueyrredón O por calle Comandante Videla Y Belgrano Ahí hay un pequeño Cateo Donde Lo que buscamos Es garantizar La seguridad De todas las personas Que asistan Y una vez Que ya pasen Este cateo Ya pueden empezar A disfrutar Del patio gastronómico De las bandas Provinciales De las bandas Nacionales Y este gran festival Muy bien Joaquín Gracias Abrazo para todo el equipo Y nos encontramos En las próximas horas En Rock en la Casa Muchas gracias Pablo Y a todo el equipo Gracias por el espacio Por permitirnos Difundir Y acompañarnos En cada una De las actividades Que realiza El gobierno De la provincia De San Luis A través del complejo Molino Fénix Un abrazo Adiós Rock en la Casa 2023 En el Molino Fénix Yo no sé todavía Lo que me hiciste sentir Es como la fiebre Cuando quema Si la nube Que arrastras Llegar a un sitio Final Cuanto tiempo guardas Un secreto Será por ti Será por mí Será por todo Lo que fuimos Algo